En positivo abre la última jornada del mes. El IBEX 35 avanza un 0,6% y comienza a negociar en los 7.175 puntos. Tras los primeros minutos de negociaciones, el selectivo español logra mantener los mismos ascensos. Con ninguno de los valores en negativo, encontramos tirando hacia arriba del IBEX ArcelorMittal sube por encima del 3%. Meliotele sube cerca de un 2,5%. Repsol y Banco Sabadell experimentan ascensos superiores al 1%. La situación en Europa se mantiene similar a la del IBEX. Todos los índices del viejo continente con subidas. Un 0,4% se anota el DAX de Alemania, un 0,5% sube el CAC parisino Londres, permanece cerrado por festivo. El cierre para Wall Street en la sesión del viernes pasado fue positiva con avances del entorno al 0,6% para los tres principales índices americanos en una semana que estuvo marcada por los máximos históricos alcanzados por el índice SP500. Y en el continente asiático, cierre mixto para la sesión de hoy con avances del 1,12% para el Nikkei Tokyota, pero retrocesos del 0,24% para la bolsa de Shanghái. Y de vuelta a la renta fija, el rendimiento del bono español a 10 años se sitúa en el 0,37% con la prima de riesgo en los 78 puntos básicos. Dentro del mercado de las materias primas, el petróleo Bren del Mar del Norte cotiza en los 46 dólares el barril, mientras que en el mercado de las divisas el euro dólar se cambia en un dólar y 19 centavos.